Yo espero efectivamente que Argelia reconsidere su postura y las declaraciones que ha venido haciendo porque está claro que España es parte de la Unión Europea y la Unión ha dado una respuesta muy clara, contundente, inmediata dejando, no dejando ningún tipo de lugar a dudas con respecto a que la política comercial es una política común de la Unión Europea. En este momento la prioridad es que Argelia reconsidere su postura, no lleve a cabo esas acciones de las que había avisado. Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros. Pero el mensaje ha sido alto y claro por parte de la Unión Europea. España es un país miembro, la política comercial es una política común y por tanto cualquier tercer estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos igual que intenta España que está absolutamente dispuesta por supuesto a reconducir esta situación cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.